La Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, se encuentra localizado en la perroquia de Mesa de Cavaca, municipio de Guanar, estado portuguesa, la cual posee una extensa área de protección productivo a nivel pecuario y de la producción de materia vegetal. Físico-naturalmente, esta área se caracteriza por poseer un paisaje de valles, colinas y lomeríos. E hidrográficamente, a 35 minutos de la universidad y a 400 metros sobre el nivel del mar, en la zona rural, allá se desee a Mesa Alta, se encuentra la cuenca Naciente-La Lopa. Esta naciente se han realizado diversos estudios y análisis como calidad de agua por parte de profesores y profesionales expertos en aprovechamiento del recurso. Y se ha comprobado que esta contiene una disponibilidad suficiente de agua permanente que podría satisfacer las necesidades y requerimientos para disponer en las unidades de producción BPA para el desarrollo de la actividad de abastecimiento. Sin embargo, esta naciente se ha habido involucrada en factores desfavorables como son la contaminación, ya que no se le ha brindado la atención y los recursos necesarios para la importancia en la cual ésta se ha involucrada, así como también factores tales como la deforestación y las talas. Hay que tener en cuenta que esto no solo afecta al medio ambiente, sino el beneficio que se le podría brindar como recurso agua a los potreros de la universidad. Asimismo, otro de los factores importantes es la intervención en la cual se encuentra de forma ilegal por habitante adyacente a la mesa de cabaca, los cuales son beneficiados por tuberías y canales que han tomado de la misma sin prestar las condiciones de sanidad y de permiso ambiental a la universidad, generando pérdidas de agua por tributario, así como también que la universidad que muchos conocían antes no se vean esta forma expresada. Años atrás, esta zona, que es una de las zonas de los tributarios conocida como las bateas, bajaba un torrente de agua que podría abastecer no solamente a uno de los potreros, sino a varios potreros de la universidad, así como también a la parte interna. Aquí nos encontramos con el señor Rafael Briseño, el cual es el encargado de ser vigilante de la parte de la vaquera y cuenta con 15 años de servicio en esta área. Él a continuación nos estará explicando lo que es la problemática que actualmente abarca lo que es la nación. El Pozo La Loca de la Universidad de Sequiel Zamora es como a mil metros de altura, donde dice Mesa Alta, y hay personas del caserío La Mesecabaca, llamado La Guajira, que están tomando agua de allá de esas nacientes, y eso sirve para el manejo de acá de la universidad de Sequiel Zamora. ¿Y desde cuánto tiempo más o menos se ha venido presentando ese problema de intervención por parte de los habitantes? Hace como de 20 años hacia acá, de ahí de habitantes de ese sector de La Guajira. Y hay otras nacientes de agua, pero están más retiradas como a 2 kilómetros de ahí de la vaquera, que con motor o con otras especies de motores se puede sacar de allá. O si no, también pueden ser un pozo a como a 100 metros de la vaquera, subterráneo, y pues hay algo suficiente ahí, como de 100 metros a 90 metros de la tierra. ¿Y estas personas que están beneficiándose de la naciente, ¿presentan algún permiso o simplemente fue por libre alberido que tomaron esa parte? Acá, como acá a la Mesa de Cabaca a veces no llega el agua por la tubería, se tomaron a ese pozo, que hay como 5 o 6 mangueras de una pulgada, y da de tomar de agua al habitante como mil personas. También se pudo observar que la naciente presenta alguna parte de contaminación. ¿Usted en qué parte cree que eso afectaría el agua que ahí actualmente se encuentra? Sí, hay dos canales que bajan de la claca del barrio La Guajira, y el central de la Mesa de Cabaca, que es la parte central que baja por el centro de la UNIJ, que toma agua a los animales. Rafael nos pudo brindar, de acuerdo a la problemática que se embarga, agradeciendo por su palabra y por su colaboración, esperamos que esto sirva de concientización para próximos, para futuros nuevos proyectos, y que se haga algo en base a lo que es el aprovechamiento de las aguas dentro del potrero de la universidad, ya que hay que tener en cuenta que esto se da para beneficio, no solo de las partes internas, sino también de la parte de los cultivos, de la parte de la ganadería, y que permitiría que la universidad pueda llevar en un futuro nuevos proyectos, nuevos abastecimientos, y dando un mejor futuro para todos los estudiantes y los habitantes de la Mesa. Gracias.